Hola a todos, esta semana no hemos estado haciendo escuela en casa más que practicar lectura porque estamos a punto de mudarnos, entonces decidí tomarme esta semana de descanso para empacar y prepararnos para la mudanza. Entonces decidí hacer un video de consejos para empacar. Bien, el primer consejo es este, que utilicen tape de colores o con diseños para asignar a cada recámara o a cada cuarto de su casa. Por ejemplo, este diseño en mi caso lo utilicé para cosas que van en la sala. Entonces todo lo que está dentro de esta caja va en la sala. Entonces cuando ya estemos llegando a la otra casa voy a bajar esta caja y la voy a poner directo en la sala porque ya sé que lo que está aquí adentro va en la sala. Eso facilita un poco a la hora de se empacar, de no estar buscando entre todas las cajas lo que va en la sala o lo que va en mi recámara o lo que va en el cuarto de los niños, etc. También ya saben, escribir en la caja lo que hay dentro de esa caja. Otro consejo es que reutilicen cajas que tengan, ya sea de productos que les lleguen, que ustedes compren en línea o de cosas que compren en la tienda. En este caso tengo muchas cajas de Herbalife, que son productos que compro yo en línea y me llegan en estas cajas. Tengo cajas de toallitas húmedas de bebé también que reuse. Aquí tienen su etiquetita de que esto va en la sala y que hay películas aquí adentro. Y me quedó perfecto este tamaño chiquito. Así también pueden ahorrarse un poco en comprar cajas. Así no tienen que comprar tantas cajas ustedes si reusan las que tengan ya a la mano. Otro consejo es que si tienen una maleta o algunas maletas, las utilicen para empacar cosas. Por ejemplo, en este caso yo estoy empacando las muñecas de mi hija o de mis hijas. Aquí tengo las que casi no usan. Sus favoritas las tienen todavía ahí a mano. Entonces empaque muy bien. Todas esas muñecas me cupieron en esta maleta. Y aparte tengo esta cajita, que también es de las niñas. Y tengo aquí también un par de peluches. Y utilicé, este es otro consejo, esta chamarra de mi hija para envolver una alcancía. De esta manera no tuve que usar un papel especial para envolver ni nada. Sino utilicé lo que tenía a la mano, una chamarra. Y envolvé esta alcancía para que no se fuera a quebrar. Entonces pueden utilizar lo que tengan a la mano, que de todos modos necesitan empacar. Y se ahorran dinero y espacio. Por ejemplo, pueden utilizar toallas para empacar, para envolver. Cosas como esto, como portar retratos o cosas que se pueden quebrar. Otro consejo que tengo, es que utilicen alguna caja como para guardar comida. Que tenga tapadera o cualquier otra caja de plástico. Y guarden las cosas como los cargadores de celular y cosas de ese estilo. Que saben que van a utilizar hasta el último día antes de mudarse. Y que necesitan que no se les vaya a perder. Tengo mi cargador de celular. Unos audífonos, el cargador del radio de mi esposo que usé en su trabajo. Y creo que le voy a echar algunos otros cargadores y otras cosas aquí. Que son cosas que se van a utilizar hasta el último día. Y por último, tengo este consejo de esta ropa. Que va colgada en un closet. Esta es de mi hija. Entonces lo que pueden hacer es ponerla en una bolsa de plástico. Las negras a veces son un poco más fuertes o durables. Entonces las ponen en esta bolsa y no les quitan el gancho. Les dejan el gancho para que las puedan colgar en el closet en lo que se mudan. Y también cuando llegan a la nueva casa. La cuelgan en el closet y quitan la bolsa y ya se desempacó. Entonces es mucho más rápido de empacar y desempacar. Bueno, estos han sido todos los consejos que tengo para este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.